Y hay que seguir trabajando en seguridad, hemos dado pasos importantes, sí, hemos buscado nuevas alternativas, sí, pero hay que estar atentos todos los días, todos los días, y si a eso le agregamos a quienes se les olvida que lo más importante es el crecimiento y desarrollo de los destinos, y ponen por encima la parte política, la parte del poder, por encima de los beneficios económicos y sociales que el Estado debe de tener, pues imagínense, porque tenemos muchos detractores de casa, y que en vez de abonar, de llevar adelante nuestro crecimiento, pues abonan para que no nos vaya bien, y entonces puedan acceder a espacios de poder. Así es como funciona. Y es en donde debemos de trabajar, donde debemos de estar atentos, no importa lo que se pueda decir, generar, las mentiras que se pueden hacer a través de redes. Cuando el trabajo es honesto y va dirigido al bien de una sociedad, a buscar mejorar y acabar con viejas prácticas, pues tocas muchos intereses. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.